Si quieres estar al tanto de las noticias de tu equipo favorito de fútbol, recuerda que en la descripción encuentras la mejor aplicación para tu celular, OneFootball. ¡Hola amigos! Vamos a empezar fuerte este video. Quiero que vean los abonos de Millonarios y quiero que vean los abonos de Independiente Santa Fe. ¿De verdad para ser hincha de Millonarios literalmente hay que ser millonario? Y lo que he dicho una y otra vez. Bueno, si valiera la pena, si lo justificara, uno no se quejaría y no diría nada. Pero, ¿cuánta diferencia hay? Es que no hay prácticamente diferencia entre el equipo que tiene Millonarios y el que tiene Santa Fe. A ver, son equipos equilibrados, que uno, que otro jugador se destaque. Sí, pero es que jugamos en Bogotá. Jugamos en el mismo estadio. Tenemos un equipo muy similar y tenemos que pagar el doble de ellos. ¿En serio? ¿De verdad? Pero bueno amigos, ese no es el tema del día de hoy. Solamente que salieron lo que son los abonos de Independiente Santa Fe. Me causó bastante curiosidad que tengamos nosotros que pagar el doble. Pero bueno, cada quien hará, repito, con su dinero lo que le da la gana. Si los hinchas de Millonarios quieren ir a comprar el abono ahorita con esta situación y sin refuerzos, pues ellos lo pueden hacer. Y mientras que Junior piensa traer un jugador de este estilo, Millonarios piensa en jugadores de este estilo. Muchos me escriben en los comentarios que cuál es mi odio con Barreto. Yo a él no lo odio. Incluso a mí me gustaría, ¿por qué no? Tener una camiseta firmada por él. A mí incluso me gustaría tomarme una foto con él. ¿Vale? Porque es jugador profesional. Claro, ¿por qué no? Yo no tengo ningún odio en contra de nadie. Yo no odio a nadie. Yo soy un ser de luz. Yo soy un ser de paz. Ese es un verdadero hombre. Yo lo que critico es la manera de jugar de este jugador. Y no es porque le tengamos manía ni nada por el estilo. Las estadísticas, las mismas estadísticas lo dicen. Barreto fue el peor jugador de Millonarios en el 2018, segundo semestre. Si mal no recuerdo. O sea, era el jugador con menor rendimiento estadísticamente hablando. Entonces, no es que le tengamos odio. No es que le tengamos manía. Es que su fútbol no le da para estar en Millonarios. Y lo aguantan, y lo aguantan, y lo aguantan, y lo aguantan. ¿Hasta cuándo, por favor? Y Barreto no es que se gane cualquier tres pesos. Es que uno dijera, no, es que Barreto está de gratis. Es que Barreto se gana el mínimo en el Embajador. Uno dice, bueno, pues tengámoslo ahí. A ver si algún día se recupera. Pero no. No, Barreto se gana un pastizal. Entonces, no es que le tengamos manía. Sino que el fútbol no le da para estar en Millonarios. Y entonces, ahora que el Junior está pensando en Dairo Moreno. Están mirando. Están haciendo el esfuerzo económico. Están haciendo lo posible por traerlo a Colombia. Pedazo de delantero. Lo que están buscando las directivas de Millonarios es los jugadores. Que están prontos a salir. Renovarlos urgentemente. Porque no hay como traer refuerzos. Según información de Planeta Fútbol. Millonarios se ha vuelto a levantar con el fantasma de una situación económica preocupante. Y para guardar las arcas del club. No buscarán muchos nombres en el mercado. Y apostarían por la renovación de los jugadores destacados de la actual plantilla. Que todavía tienen en duda su continuidad. La idea del conjunto de la capital es renovar los contratos de nombres. Como por ejemplo Juan David Pérez y Fabián González Lazo. Entre otros. Vale. Entre otros. Recordemos que habían aproximadamente unos 8. O hay unos 8 jugadores que están listos para salir. De los cuales yo dije mínimo tienen que salir 6. Pero que las directivas por falta de presupuesto. Porque no se puede traer o contratar. Están buscando la renovación. Más bien. O sea. Intentemos. Intentemos asegurar el equipo del segundo semestre 2019. Para competir en Sudamericana en el 2020. Mismo equipo. Como decía un suscriptor ahora que estamos en Navidad. Anananita. Nanananita. Nanananita. Ea. Que millón no se duerma en contratar. Bendito sea. Una razón más amigos para pagar estos precios de los abonos. Es lamentable. Es increíble. Así que de nuevo. Mensaje para las directivas. Si no saben administrar una empresa tan grande como es Millonarios. Y antes de que entremos en una super crisis financiera. Es mejor que vendan. O sea. Es mejor que vendan. Ganan dinero. Y Millonarios recibiría una fuerte inyección de dinero. Que es lo que nos está haciendo falta. Porque es que así es bastante complicado ganar títulos. Y si no se gana títulos. El equipo no recibe dinero. ¿Vale? Es que es algo recíproco. ¿Vale? Si a Millonarios le va bien. Llena el estadio. Consigue títulos. Millonarios. Recibe dinero. Se puede reforzar mejor. Y nos puede ir mejor en futuros campeonatos. Pero si no invertimos. Si no hay dinero. Si no se puede reforzar. Pasa lo que ha pasado en estos dos últimos años. Fracaso. En fin amigos. Solamente quería traerles esta información. ¿No? De la que se está hablando. De que ya no vendrían más jugadores. Eso sí me asusta un poco. Eso sí me preocupa. Recordando que por ahora tenemos o tendríamos a Luciano Ospina y Juan Pablo Barrigas. ¿Vale? Que bueno. Nos podrían colaborar para el año 2020. Pero el propio Alberto Camero lo dijo. Necesito como mínimo un hombre por cada posición. Como mínimo. Y hasta ahora. Rumores. 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 Humo. 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 Y pasan. Y pasan los días amigos. Sí. Ahorita. Bueno. Vacaciones. Chévere. Les recuerdo. En menos de un mes. Eh. Ya. Otra vez. Millonarios. Tienen que estar en competencia. Y entonces. Espero que les haya gustado este video. Mi humilde opinión. Si es así. Les encargo. Por favor. Un pedazo de like. Si no están suscritos. Es lo que esperan para suscribirse. Y les recuerdo. Que ustedes. Aquí me pueden dejar sus opiniones. En los comentarios. No siendo más. Me despido. Y nos vemos. Hasta la próxima. El cielo es azul. Y mi pañuelo. Blanco. Mi equipo. Millonarios. Me cubro con el alma. Y con el corazón. A mi Dios. Yo le canto. Millonarios.